Hola chicos, hoy veremos como Peppa Pig y su familia se van de camping. ¿Estáis listos? Pues vamos a verlo. ¿Estáis listos para ir de camping, niños? ¿Habéis cogido todas las cosas que necesitáis, niños? ¿Estáis seguros? Sí, lo hemos cogido todo. Sí, todos los juguetes. Sí, hemos cogido un balón para jugar. Nos lo pasaremos en grande. Ah, sí, nos lo pasaremos muy bien, Peppa. Y has cogido tu osito, George. Ah, no lo he cogido, pero no lo necesitaré. Venga, niños, ¿listos para arrancar? Ya estamos llegando. Oh, ahí está el cartel de camping. Listo, hemos llegado. Hola, bajad. Vaya, los niños lo pasarán genial. Oh, sí, lo pasarán en grande. Y nosotros nos sentaremos un rato. Sí, tenemos que descansar. Ay, necesitaba unas vacaciones. Yo también, la verdad es que sí, mamá Pig. Venga, a sentarse y a descansar. Pásamela, George. Pásamela, venga. Tírala. ¡Yuhu! Ya la tengo. Toda tuya. Oh, toma, Peppa. Allá va, George. Allá va, Pumba. Ojalá estuviesen aquí nuestros amigos para jugar también. Nos lo pasaremos genial. Pero ya lo pasamos bien así, Peppa. Sí, pero así seríamos más para jugar. Tienes razón. Oh, vaya, nos están llamando. ¡Vamos, George! ¿A dónde, Peppa? Pues a junto mamá Pig y papá Pig. ¡Vamos! ¿Qué querías, mamá Pig? Pues que estamos haciendo la comida. Sienta a los niños. Oh, qué bien. Tengo mucha hambre. Yo también, Peppa. Me muero de hambre. ¿Y qué hay de comer? A ver, creo que se está haciendo barbacoa. ¡Genial! ¡Me encanta la barbacoa! Vamos a sentarnos. La barbacoa estará riquísima. ¿Preparados, niños? Trae pescado. Espero que os guste. Comeréis pescado asado y un poquito de carne. Y estas manzanas riquísimas que he recogido en el huerto. ¡Ah! Ya nos la hemos comido. Estaba deliciosa. ¡Ah, sí, riquísimo! ¿Te ha gustado, George? El pescado está súper rico. ¡Oh, sí, me encanta! Ojalá pudiese comer pescado todos los días. ¡Está buenísimo! ¡Oh, pero Peppa! Se nos olvida algo, ¿no crees? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Tenemos que recoger la mesa! ¡Muy bien! Y tirar todos los restos de comida a la basura. Niños, ¿habéis tirado las espinas? ¡Venga, recoger la mesa y después seguiréis jugando! ¡Venga, Peppa! Vamos a tirarlo. Así podremos seguir jugando. Y nos lo pasaremos. ¡Genial! ¡Ah, sí, George! ¡Listo! Lo hemos conseguido. Hemos tirado la basura. Ahora podemos seguir jugando con el balón. ¡Genial! ¡Vamos a jugar, Peppa! ¡Sí, vamos, George! ¡Hola, chicos! ¿Qué han comido Peppa y George? ¿Pescado o hamburguesa? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Hola, chicos! Hoy veremos cómo Peppa Pig y a su familia les para a la policía. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Venga, niños! ¡Es hora de irnos! ¡Ah! ¡Allá nos vamos hoy, Peppa Pig! ¡Mmm! ¡A ver, a ver! ¡Adivinad! ¡Nos vamos al camping, chicos! ¿De verdad? ¡Nos vamos al camping, Papá Pig! ¡Claro! ¿No veis que hace un montón de tiempo que no vamos? ¿No os parece buena idea, chicos? Además, como Mamá Pig está trabajando, podremos ir solos. ¡Sí, sí, sí! ¡Genial! ¡Sí, yo quiero ir, Papá Pig! ¡Venga, vamos! ¡Pues vamos! ¡Ay, ay! ¡Esperadme, esperadme! ¡Estáis listos para arrancar! ¡Listos! ¡Ah, sí! ¡Estamos listos! ¡Venga, vamos, Papá Pig! ¡Hay que cambiar de dirección! ¡Nos dirigimos al sur! ¡Vaya! ¡Ya casi está! ¡Nos vamos, chicos! ¡Guau! 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 ¡Genial! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Genial! ¡Ya casi estamos llegando! ¡Stop! ¡Paren! ¡Paren! ¡Paren la furgoneta! ¡Oye, he dicho que paren! ¡Que paren, chicos! ¡Oh, oh! ¡Hemos chocado! ¡Vaya! ¡Paren, ¿qué pasa! ¡Que no ven ni tienen ojos! ¡Vaya, bájense el de la furgoneta inmediatamente! ¡Oh, oh! ¡Lo siento, señorita! ¡Es que no contábamos con esto! ¡Ibamos un poco despistados cantando en la caravana! ¡Oh, vaya! ¡Pues tendré que llamar a la policía inmediatamente! ¡No lo ve! ¡Este es el procedimiento, señor! ¡Y la próxima vez andese con más ojo! ¡Vaya! ¡A la policía! ¡Pero, pero! ¿Es necesario? ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Es totalmente necesario! ¡Ya le he dicho que es el procedimiento! ¡Oh, vaya! ¡Va a venir la policía! ¡Vanos a la obra! ¡Piezo la acción! ¡Vaya! ¿Qué ha pasado, chicos? ¡Por lo que veo, no ha sido mucho! ¿Ha tirado usted la valla? ¡Por lo menos nos habrá llevado por delante toda la maquinaria de obra! ¡Oh, lo siento, lo siento! ¡Iba con mi hija y con mi hijo cantándolo por goneta y no lo hemos visto! ¡Oh, policías! ¡Policías! ¡Hola, niñita! ¿Cómo te llamas? ¿Te gustan los policías, eh? Por lo que veo. ¡Oh, sí! ¡Me encantan! ¡Me llamo Pepa y me gustaría ser policía de mayor! ¡Disculpen a mi hija Pepa! ¡Es muy parlanchina! ¡Y nos ha caído genial! ¡Vaya! ¡No se preocupe, señor! ¡Vaya! ¿Y qué haremos con todo lo que he tirado? ¡No se preocupe, ha sido solo una valla! ¡La pondremos firme! ¡Oh, de acuerdo, de acuerdo! ¡Muchas gracias, agentes! ¡Venga, vamos a despedirnos de Pepa! ¿Ya os vais, señores agentes? ¡Vaya! ¡Sí, claro! ¡Nos vamos porque tenemos más misiones que cumplir! ¡Oh! Si alguna vez estás en apuros, llámanos. ¡Oh, yo también quiero! ¡Oh! ¿A ti también te gustan los policías? ¡Sí, claro! ¡Me gustan! ¡Genial! Pues veréis, os daremos nuestros gorros. Tenemos muchos más. ¡Oh! ¡Un gorro de policía! ¿Te gusta, amiguito? ¡Oh, sí, claro! ¡Nos encanta! ¡Muchas gracias, señores agentes! ¡Soy súper feliz! ¡De nada, Pepa! ¡Y hasta la próxima! ¡Hola, chicos! ¿Qué le ha dado el policía a Pepa y George? ¿Una gorra o una chaqueta? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Hola, chicos! Hoy veremos cómo Papá Pig y Mamá Pig se enfadan muchísimo. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¿A qué hora nos iremos al parque? ¡Ay, estoy deseando ir! ¡Oh, oh, oh! Pues iremos en cuanto tengamos todas las cosas listas y arregladas. ¡Hay que despertar a los niños! ¿Quieres ir tú? Vale, de acuerdo, iré yo. Aunque a ver si me hacen caso. ¡Uy! Tienen que levantarse aunque no quieran, ¿eh? ¡Uf! ¡De acuerdo! ¡Allá voy! ¡Niños! ¡Niños! ¡Es hora de levantarse! ¡No, Papá Pig! ¡Queremos dormir un poco más! ¡Ay, niños! ¡Tenéis que levantaros! ¡No, si no, Mamá Pig se va a enfadar mucho! ¡No queremos! ¡Oh, vaya! ¡Pues voy a contárselo! ¡Seguro que se enfadará con vosotros, eh! ¡Ay! Mamá Pig, los niños no han querido levantarse de la cama. Mamá, tendrás que ir tú a ver si te hacen más caso. ¡Vaya, vaya! No te hacen caso ni para despertarlos, eh. Bueno, tendré que ir yo, como siempre. Lo siento, Mamá Pig. Limpiaré mientras los despiertas. ¡Eso me parece bien! ¡Niños! ¡Niños! ¡Venga! ¡Es hora de levantarse! ¡Venga, niños! ¡Que si no vamos a ir muy tarde al parque! ¡Venga! ¡Id a bañaros! ¡Que después desayunaremos en el parque! ¡Vale! ¡De acuerdo, Mamá Pig! ¡Buenos días! ¡Vaya! ¿Pero qué haces ahí viendo la televisión? ¿No me decías que ibas a limpiar mientras yo los despertaba? ¡Oh, oh! Bueno, sí, pero... ¡Ya estamos! ¡Lo tengo que hacer yo todo! ¡Me enfadaré muchísimo! ¡Oh, lo siento, lo siento! Lo siento, pero siempre lo tengo que hacer yo. Así que nos iremos al parque solitos. Estoy enfadado, Papá Pig. ¡Oh, vaya! ¡Venga, George! ¡Vamos a salir de la ducha! ¡Que ya es hora de salir! ¡Estamos bien limpitos! ¡Venga! ¡Oh, mira! ¡Ahí viene Mamá Pig! ¡Niños! ¡Venga! ¿Estáis listos? ¡Vamos al parque! ¡Al final iremos solitos! ¡Papá Pig no viene! ¡Oh! ¡Vale! Bueno, lo importante es ir al parque! ¡George sí que va! ¡Esperadme! ¡Vaya! ¡Al final me he quedado una vez más! ¡Solo solito! ¡Viendo la televisión! ¡Qué aburrido! ¡Venga, niños! ¡Vamos a jugar! ¡Nos lo pasaremos bien! ¡Ah, sí, Mamá Pig! ¿Pero por qué no ha venido Papá Pig? ¿Qué le ha pasado? Pues me enfadaba con él, Pepa, porque tengo que hacer yo todas las cosas de caso ¡Oh, vaya! ¡Es una pena, Mamá Pig! ¡Pero tienes razón! ¡Venga! ¡Vamos a pasárnoslo muy bien los tres! ¡A jugar! ¡Sí, venga! ¡A ver quién llega antes! ¡Vamos! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Yo soy la segunda, Mamá Pig! ¡Yo tercera! ¡Qué divertido, eh, niños! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¿Qué estaba haciendo Papá Pig? ¿Ver la televisión o jugar al fútbol? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes o si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal.